Fieles de Punta Arena participaron con fervor en el Vía Crucis, hoy Viernes Santo. Consejo Regional aprobó que hace mil millones de pesos para la pavimentación de la calle Eusebio Lillo, sector Río de la Mano. La agrupación de Conjunto Chilote espera que en abril se comience a trabajar en el diseño para construir gran centro de eventos. Y mañana se inicia la temporada 2016 en el automovilismo deportivo en el Autódromo de Cabo Negro. ¡Gloro del poder de Dios, exaltamente en luz! ¡Gloro del poder de Dios, exaltamente en luz! ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. En este Viernes Santo también hay informativo en su canal regional ITV Patagonia. Y ayer se inició la culminación de la Semana Santa con el lavatorio de pies en la Catedral. Ese es un signo de humildad. Recordando la humildad de Jesucristo e instauración de la Eucaristía, la comunidad católica vivió ayer a partir de las 19.30 horas la Santa Misa presidida por el Obispo Diosesano, Monseñor Bernardo Bastres, con la cual marcó el inicio del fin de Semana Santo. Reunidos en el Templo Catedral, fieles llegaron para la celebración de la Misa de Jueves Santo, en la cual se recordó el sentido e importancia del sacramento de la Eucaristía. El sacramento por el cual Jesús quiere quedarse con nosotros a través de un poco de pan y un poco de vino. Cada uno de nosotros nos podíamos preguntar, ¿quién necesita un pedazo de pan? ¿A quién podemos llevarle un poco de vino? El vino en la Sagrada Escritura es siempre alegría, es esperanza. El vino significa lugar de fiesta, significa poder compartir con otro. Pues bien, creo que la invitación que nos hace hoy día Jesús no es tanto el que lo contemplemos bajo el signo del pan y del vino, sino que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿quién necesita un pedazo de pan? ¿Quién tiene hambre para poder darle el pan? Y por otra parte, ¿quién de nosotros o a quienes podemos llevar un poco de alegría, un poco de esperanza, un poco de fiesta? El rito recuerda la última cena de Jesús con sus discípulos para celebrar la Pascua. En la ceremonia, el obispo Páster se llevó los pies a seis adultos mayores, un padre con dos hijos, uno de ellos con síndrome de Down, y una madre con dos hijas, una de ellas también con el mismo síndrome, enamorándose así la última cena con los discípulos. Y hoy, como siempre en Viernes Santo, se realizó en la tarde, iniciándose en la Catedral, el Via Crucis, que significa Camino a la Cruz. El Via Crucis es la meditación de los momentos y sufrimientos vividos por Jesús, desde que fue hecho prisionero hasta su muerte en la Cruz y posterior resurrección. Literalmente, Via Crucis significa Camino de la Cruz. Al rezarlo, se recuerda con amor y agradecimiento lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos del pecado durante su pasión y muerte. Este Viernes Santo, cientos de fieles católicos de nuestra ciudad participaron con mucho fervor del tradicional Via Crucis desde la Iglesia Catedral hasta el Cerro de la Cruz. No hay expresiones para decirlas porque, no sé, capaz que sea tocada por Dios, porque nosotros iniciamos la comunidad con la señora Francisca Unquén, que en este momento ella ya está arriba, quedamos nosotros ya, pero tú sabes la tremenda emoción que se siente ver toda esta multitud de gente cuando se empezó con 15 personas. Bien, no, recién nos invitamos acá, que queríamos participar también, bien. ¿Estás paseando el poteo? Sí, andamos en paseo, disfrutando y aprovechando de estar con la comunidad católica en este momento tan especial, de Semana Santa. Mi hija es la partícipe de todos, le gusta venir a esto y aquí estamos compartiéndolas dos y haciendo la amigada a Jesús ahí. Muy bien, porque es el día más feliz de mi vida. Pues siento la alegría de compartir con mi comunidad católica cristiana en este momento, porque estamos acompañando a Jesús en este camino al Calvario y estamos felices, los católicos nos sentimos felices de estar acompañándonos entre todos en este pasaje tan importante de nuestro catolicismo. Con mucha fe, con mucho fervor también, en este momento, en este vía cruz, y yo creo que la multitud que ahora acompaña a Jesús hasta el Cerro de la Cruz. Muy bonito porque es una experiencia prácticamente única, ya que es difícil participar debido a la salud. Dicho camino hacia la cruz se representa mediante 15 imágenes de la pasión que se llaman estaciones, las cuales fueron instaladas y recordadas en diferentes puntos del recorrido por el centro de la ciudad. Cabe destacar que junto a los feligreses magallánicos participaron muchos turistas que estaban de paso por Punta Arenas y que no quisieron estar ajenos a esta importante ceremonia de la Iglesia Católica. En otro ámbito de la formación, la Policía de Investigaciones en Puerto Tartales detuvo a tres personas, todos mayores de edad. ¿Estaban encargaditos ellos desde diferentes juzgados por razones distintas? Oficiales policiales de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Puerto Natales lograron la detención de tres personas mayores de edad, quienes mantenían encargos judiciales vigentes de distintos juzgados de garantía del país. Durante el día de hoy, en el marco de seguridad ciudadana, tendientes a disminuir la sensación de inseguridad de la población, procedieron a recabar información desde distintas empresas constructoras que se encuentran actualmente ejecutando obras en la provincia de Última Esperanza y que significó la contratación de un número significativo de personal, especialmente del norte del país, a los cuales se le consultó sus antecedentes policiales, logrando finalmente como resultado la detención de tres individuos, quienes tenían conocimiento de que eran requeridos por la justicia debido a los delitos en los que se encontraban involucrados. Ante los hechos acontecidos, el personal de la PDI dio cuenta al fiscal de turno, quien conforme a sus atribuciones legales, instruyó la detención de los imputados para luego ser puestos a disposición del Tribunal de Garantía. La pavimentación de la calle Eusebio Lillo y Robles en el sector Río de la Mano va a conectar a las poblaciones Pablo Neruda con la Domingo Espiñeira Riesco. Luego de la aprobación de casi mil millones de pesos por parte del Consejo Regional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pavimentará la calle Eusebio Lillo entre Daniel Cruz y Tomás Cochran, generando un terraplén tanto vehicular como peatonal que se alza sobre el estero existente, encauzando las aguas que descienden por dicho cauce. El secretario de Vivienda y Urbanismo, Fernando Aro, resaltó el impacto que tendrá dicha obra vial para la comunidad, señalando que esta es una obra que dará solución a la conectividad vehicular y particularmente a la seguridad peatonal a los vecinos de los barrios Domingo Espiñeira y Pablo Neruda. En la actualidad esa zona se encontraba muy deficitaria con problemas muy sentidos por la comunidad. De esta manera se establece una comunicación vial y una comunicación peatonal de alta calidad que va a permitir que la ciudad tenga una mayor conexión. Hacia eso apunta el esfuerzo y el trabajo, a ir conectando sectores importantes de la ciudad en una red vial y peatonal que permita el desplazamiento, que permita la comunicación, pero que también permite el acercamiento entre servicios y oportunidades de los vecinos de esta comuna. El proyecto dará continuidad a la vialidad existente en el sector sur poniente de la ciudad que se ve interrumpida por el Sanjón del Río de la Mano con una inversión de 959 millones de pesos y cerca de 300 metros lineales de acera y calzada. De igual forma se ven beneficiados los barrios aledaños ya que dicha vía forma parte de una red de importancia estructural uniendo el sur poniente con el centro norte de la ciudad específicamente las poblaciones como Cerro Primavera, Lomas del Canelo, Nelda Panicucci y el barrio 18 de Septiembre, sector emblemático por su origen de autoconstrucción y que hoy día está consolidado en términos urbanos. En app de buscar urgentes nuevos compradores para nuestro gas y no quedarse solo con Metanex. La afirmación pertenece al presidente del Sindicato de Trabajadores de Nama Gallanes, Alejandro Avendaño Gallardo. Si bien podemos asegurar que el precio de venta de gas a Metanex en este último acuerdo no es menor al precio que pagamos como ciudadanía manifestó el presidente del Sindicato de Trabajadores de Nama Gallanes, Alejandro Avendaño, es importante buscar otros mercados para el gas que podría llegar a producir la empresa estatal. Luego de que los trabajadores y profesionales de Nama venían señalando y lo cual fue ratificado por el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos que detectó cuantiosas reservas de gas no convencional, cifras que se barajan de 8,3 trillones de pies cúbicos, a modo de ejemplo y de la magnitud de estas reservas, podemos señalar que con tan solo 0,3 trillones de pies cúbicos, de acuerdo a los niveles de consumo de la región, se puede asegurar abastecerla por al menos 20 años de consumo de gas. Para una empresa como NAP, y dados los valores que tiene hoy el petróleo internacionalmente, lo que hoy necesita es vender el mayor volumen de gas posible de acuerdo a sus producciones e ir aumentándolo como vaya obtenido nuevos consumidores a quien abastecer. Es por ello la urgencia de que se puedan realizar nuevos negocios de venta de gas y barajar todas las alternativas. Llega la primera pausa comercial de la noche, después le contaré que en Cabo Negro, en el autódromo Cabo Negro, se dice mañana una nueva temporada de automovilismo deportivo. Vive y reflexiona en Semana Santa, junto a la programación de su canal regional, ITV Patagonia, televisión abierta para compartir en familia. Semana Santa en ITV. No fue una pausa comercial entonces, fue una pausa de meditación, análisis. Hay más informaciones. Proceso de elaboración de la política energética para Magallanes. Bueno, inicia una etapa final con un taller que tendrá lugar el lunes en el Salón de Eventos de Cordenap en la tarde. Luego de un largo proceso que comenzó en mayo de 2015, la política energética de Magallanes se encuentra en su fase final. A partir de este lunes 28 de marzo será sometida a consulta pública durante los siguientes 30 días a través de la página web del Ministerio de Energía. Es por ello que ese mismo día se realizará el taller provincial de Magallanes para la difusión de la consulta pública de la política energética regional en el Salón de Eventos Cordenap a partir de las 17.45 horas, el que será gratuito y abierto a toda la comunidad y en donde participarán profesionales del Ministerio y de la Ceremi de Energía. La actividad se replicará el día siguiente en la Sala de Sesiones de la Gobernación de Puerto Natales y el próximo jueves 31 de marzo en la sede de la Junta de Vecinos número 8 de Porvenir. Previamente en la Comuna de Cabo de Hornos se realizó el taller de la provincia antártica para la difusión de la consulta pública el pasado 18 de marzo en donde participaron casi una veintena de vecinos que llegaron hasta la Biblioteca Pública número 12 y que con atención siguieron la exposición de los principales aspectos que hiciera el Secretario Regional Ministerial de Energía Alejandro Fernández. Al término de su presentación, la autoridad se mostró contenta y satisfecha por el interés demostrado y por la representatividad de las diversas áreas de la comunidad de Puerto Williams a través del público asistente. El Secretario de Energía Alejandro Fernández invitó a toda la comunidad de las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego a sumarse a este esfuerzo de concluir también participativamente el proceso de la elaboración de la política energética en Magallanes. Y la agrupación de conjuntos chilotes en Magallanes se espera que a más tardar en abril comience el trabajo de diseño para la construcción después de un gran centro para expresiones culturales. Ya se han realizado 28 muestras costumbristas pero más allá del éxito siempre está latente la inquietud de contar con un recinto adecuado para su desarrollo. El pasaje retiro, el espacio se hizo chico y además están los problemas de las inundaciones. Ahora el futuro se ve más auspicioso, dirigentes de Acochi destacan que se les cedieron 3.000 metros cuadrados más de terreno aledaño para el proyecto del Centro de Expresiones Culturales. La verdad que lo vamos a juntar con el que tenemos y bueno, bienes nacionales, municipalidad y gobernación provincial estamos trabajando en el proyecto. va a haber un traspaso de terreno para que entremos en comodato y sea construido por el Estado. La verdad es que nos han dicho que alcanza a mil millones de pesos los gastos que van a haber en esa propiedad con edificación, primero, bueno, sanamiento del terreno de ahí parte hasta entregar llave en mano. Están conformes con el apoyo y esperan que el mes próximo comience el diseño del proyecto a cargo de la municipalidad. Con el tiempo será una realidad contar con un gran centro para toda la infraestructura que se requiere para seguir con los eventos, manteniéndose las tradiciones. Y mañana volverá el automovilismo deportivo al Autódromo de Cabo Negro. Se corre la primera fecha de la temporada 2016. Mañana sábado en el Autódromo de Cabo Negro se da inicio al Campeonato de Automovilismo 2016 organizado por la Asociación de Pilotos de Magallanes, APIMAG. La jornada contará con un parque de 65 máquinas distribuidas en seis categorías, donde destaca la TC 2000 con 13 inscritos, seguida por la TC Pista 1600 centímetros cúbicos con 15, en tanto la monomarca Chevette contará con 16 autos. La TC Juniors, ex Chevette tradicional, tiene seis inscritos. La monomarca Alada Samara cuenta con ocho participantes y la Honda 1500 centímetros cúbicos con siete máquinas. Bueno, darme una invitación cordial a toda la gente que vaya al Autódromo. Creo que se están haciendo bien las cosas, APIMAG está organizando seguir un buen campeonato. Esto yo voy en la categoría 1600, el año pasado, o sea, en el último campeonato, a medio punto del campeón. Es una categoría muy peleada, así que creo que va a haber una linda fecha este sábado en el Autódromo Cabo Negro. APIMAG ha logrado llevar nuevamente público al Autódromo. Los pilotos volvieron a inscribirse. Hoy en día, en una primera fecha, creo que hay como 70 y tanto inscritos. Y eso, y una categoría creo que no corre, que es la 4000, o sea, podrían haber llegado los 80 fácil. Esta primera fecha, junto con ser válida por el campeonato 2016, será también definitoria para el cierre pendiente de la temporada pasada en la TC2000, donde recordemos que fue suspendida la última fecha luego de que se registraron accidentes en el inicio de la segunda manga. Para mañana sábado, se contempla a las 9 horas la apertura de las puertas 1 y 2 para iniciar a las 10.15 horas las tandas de clasificación con 5 minutos por categoría. A las 15 horas se alargará la primera manga de competencia disputándose dos baterías de ocho vueltas en cada serie, salvo la Lada Samara y la TC2000, las que correrán dos mangas clasificatorias más una tercera final a ocho giros en la Lada y a 10 en la 2000. El valor de la entrada tiene un valor de 1.500 pesos por persona y los menores de 12 años no pagan. Éxito, suerte a todos los participantes, un deporte tan popular en la región de Magallanes, sin duda. Y TV Patagonia, su canal regional emitirá desde este sábado y todos los sábados el informativo de Aracatel, inclusivo, eso significa tener un conductor de lenguaje de señas. Señas, desde mañana y todos los sábados. En el Servicio Nacional de Discapacidad Senadis se realizó este miércoles 23 de marzo la presentación del noticiero inclusivo producido por Arcatel, portavoz Noticias Inclusivo, el cual se exhibirá todos los sábados a partir del 26 de marzo a través de los 23 canales regionales asociados de televisión abierta. Este nuevo espacio contará con 16 programas semanales al aire y será conducido por la periodista Scarlett Cárdenas e interpretado en lengua de señas por Alejandro Ibacache. El nuevo noticiero de Arcatel se generó gracias al proyecto Difusión de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad adjudicado en el marco del concurso del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos FONAPI 2015 del Senadis. En la actividad participó el director nacional del Senadis, Daniel Concha, el presidente de Arcatel, Lorenzo Marucic, la jefa de prensa de portavoz Noticias Scarlett Cárdenas, Alexis Estivil, representante de la Asociación de Sordos de Chile e invitados especiales. Gracias al proyecto adjudicado, el capítulo de los días sábados de portavoz Noticias Inclusivo será destinado exclusivamente a difundir contenidos sobre los derechos de las personas con discapacidad a través de notas y entrevistas. El programa será transmitido también por el canal Nacional La Red todos los días lunes a las 7.30 am. Nos vamos a separar, llega un mensaje del obispo Bernardo Bastres en Semana Santa y después ya nos despedimos. ¡Aceleramos hoy día, Viernes Santo! la muerte del Señor Jesucristo. Celebramos la crucifixión, celebramos el camino a la cruz. Como diócesis en el día de hoy tendremos el Gran Vía Crucis. Seremos muchos los que saldremos a la calle y seguiremos la cruz de Cristo para dar testimonio que creemos justamente en aquel que se hizo hombre, que fue preso, que fue crucificado y que muere en la cruz. En el día de hoy es la invitación para que cada uno de nosotros pensemos en nuestras propias cruces. ¿Qué cruces tenemos que queremos unir a la Gran Cruz de Cristo para tener la redención? Muchos de nosotros están solos, nos sentimos abandonados, algunos enfermos, algunos sin esperanza, otros con problemas en la familia, con situaciones difíciles, ¿no es cierto?, con los hijos, con los esposos, con los amigos, con los familiares, otros buscando trabajo, otros están en alguna casa abandonados, solos, ancianos. Pues bien, todos estamos invitados a colocar nuestra propia cruz en la cruz de Cristo para que caminando con el Señor al Calvario también nuestra cruz pueda ser más liviana, también nuestra cruz pueda unirse a esta Gran Cruz de Cristo y esperar juntos la resurrección del domingo, saber que el Señor no se crea clavado en la cruz, el Señor sale de la cruz, es sepultado pero resucita. Por lo tanto, la fiesta del día Viernes Santo es una fiesta donde recordamos nuestras cruces, nuestros dolores, nuestros pecados, pero con la gran esperanza que el Señor viene, dará plenitud de vida y por lo tanto, eliminará cada una de nuestras cruces para darnos la alegría de la resurrección. Les deseo a que cada uno durante este día Viernes podamos tener algún momento para reflexionar sobre nuestros dolores, sobre nuestras cruces, sobre nuestras desesperanzas para que eliminemos a este hombre caminando al Calvario que puede llenar nuestras esperanzas, aliviar nuestras cruces, secar nuestras lágrimas y darnos la alegría de la resurrección. Música Música Mensaje y reflexión del obispo Bernardo Miguel Bastres en Viernes Santo. Nos vamos, cuando yo le digo todos los días hay noticias en ET de Patagonia, es así, todos los días. Este viernes ano también hubo informativo, nos vamos, faltan 12 minutos para las 10 de la noche, será hasta mañana si Dios quiere, a las 21 horas con 25 minutos, ahí espero estar acompañándoles con más informaciones que prepara nuestro departamento de prensa. Ya llegan los datos del tiempo con Paula Larcón y después tenemos cine, la pasión de Jesucristo, la tradicional película en la noche de ETB Patagonia. Gracias, buenas noches. Nos vamos con estas imágenes porque ya les contaba que muchos fieles desde la Catedral hasta Cerro de la Cruz hicieron el Vía Crucis por el centro de la ciudad. Es la meditación en realidad del sufrimiento vivido por Jesucristo desde que fue hecho prisionero hasta su muerte en la cruz. Se hace un recorrido en grupo deteniéndose los participantes en cada estación, porque hay 15 estaciones. Ahí se hace una oración en cada una de ellas y lectura de algún pasaje del Evangelio. Bueno, mañana es día de vigilia, esperando la Pascua Resurrección y llega el domingo con oficios religiosos ya en todos los templos, parroquias, capillas, iglesias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!